Bueno la paleta abre súper fácil, viene con este sistema de abertura y como dije en el pasado no se traba ni nada Ay no, me voy a volar loca Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mika y el día de hoy les traigo una reseña, tutorial, primeras impresiones Sweaches de la paleta de Jeffree Star, así que si quieren saber qué me pareció la paleta y cómo hice este look, quédense ahí Bueno la paleta se presenta en este empaque, sí, con su clásica estrella que es el logo, la palabra Blood Sugar y con toda la lista de ingredientes por detrás de cada sombra Viene con las redes sociales de Jeffree y dice que es cruelty free, donde está hecha y demás Así que esto está bueno porque nos protege la paleta, a mí me gusta dejar estas protecciones en las paletas más que nada en las importadas Bueno una vez que ya la sacamos de ese empaque de cartón nos encontramos con la paleta que es toda como una especie de cuero rojo con la inscripción de Blood Sugar Y también bueno viene con las redes sociales de Jeffree atrás y viene con este sistema de que se abre así Y abre súper fácil y así es por dentro, tiene un súper espejo, la verdad que me encanta y está bueno que se puede abrir por completo Sí, porque así no nos molesta, no nos molesta Como ven tenemos 18 sombras No se mueren en matemáticas La verdad que la gama de colores me encanta Andaba buscando unas sombras así En realidad es lo que se viene Como que pasamos de la transición del rojo a los violetas Así que bueno, me gusta toda esta gama de colores también marrones que tienen que son bastante neutros Y trae pocos metalizados o shimmer Así que bueno, vamos a ver qué tal son el resto de las sombras Porque yo hice este look de ojos con solamente una, dos, tres, cuatro colores Así que el resto no sé qué tal son Así que vamos a los oches Arrancando con la primera fila vamos con Blue Ghost Siguiendo con Sugar Cane Después sigue Cake Mix Duche Donor Y la última es Intravenus La verdad que estos dos tienen muy buena pigmentación Y estos se le quedan un poco cortos Pero bueno, son colores claros Continuamos con Candy Floss Wow, es bellísimo Tongue Pop Sweet Tenor No sé si lo alcanzan a ver Pero este es Duochrome Lo amé Y este es muy bello también Después seguimos con Cavity Bueno, Zafa Y el otro es Zero Positive Y el último es Robot Canal Bueno, a ver Creo que los satinados metalizados Swatcharon súper bien Y estos dos bastante bien también Estos se le quedan cortos Pero bueno Están muy lindos Con la última línea nos encontramos con Prick Que es un rojo Bueno, Zafa Seguimos con Cherry Soda Fresh Meat Luego va Blood Sugar Wow Este es un Duochrome también Rojo y Dorado No sé si lo alcanzan a ver Y Extraction Y el último es Coma Bueno Ya esto se nota distinta La pigmentación La verdad que Muy diferente Con los tonos claros Bueno La verdad Me daba lástima tocarlo Pero bueno Hay que hacerle swatch Quiero que vean No se No se llegaron a Desvanecer No soltaron demasiado polvo Ni nada Lo que sí Las sombras Que son Como metalizadas Satinadas Son súper cremosas Y hay algunas mate Que también son bastante cremosas Salvo algún par Que es un poquito Como más seco Y bueno Y esta Esta Y esta Son Duochrome Esta no Esta es metalizada Nada más Pero Es más Ahora que la estoy viendo Desde esta perspectiva Se nota Que son Duochrome La verdad que Me encantaron Y como les decía Los tonos claros No hacen demasiado Buen swatch Pero los tonos oscuros Son bestiales Bueno Si quieren ver Qué tal se trabajaron Estas sombras Cómo hice este Make up Y cuál fue mi opinión final Quédense ahí Que arrancamos Con el tuto Bueno Vamos a arrancar Probando esta pomada De Natasha Vamos a ver Qué tal La voy a aplicar Con este pincelito Que tengo acá Vamos a ver Bueno Ahí ya Las terminé Ahora lo que voy a hacer Las peiné Ya con este cepillito Y lo que voy a hacer Es perfilarlas Con un corrector Y ahora vuelvo Ahí ya estaríamos Con las cejas perfiladas Me pasa que siempre Me queda mejor Una que la otra Pero bueno Voy a aplicar un primer Y vamos a pasar A ver Qué onda Las sombras Bueno Acabo de aplicar Este primer De Smashbox Y voy a hacer Un ojo Sellando El primer Y el otro ojo Directamente Con las sombras Así que Ya está seco El primer Así que vamos a agarrar Una brochita De estas Así Y voy a tomar El tono Glucose Creo que va a ser Muy blanco Que es este Así que me voy a ir Con este Acá Se llama Sugar cane Bueno Son Polvosas Voy a usar El espejo De la paleta Vamos a sellar Esta de este lado Es un tono Como Rosadito No sé si llega A apreciar Está bueno Empareja Bastante El tono Después me voy a ir Con el tono Cake mix Para hacer Una transición Es un tono Como También de en pantalla Bueno Este tono Ya no tiene Tanto polvo Si Bueno Y lo que voy a hacer Hacer una transición Y como voy a hacer Una especie No voy a hacer Un spotlight Pero si voy a hacer Que el ojo Tenga una luz En el centro Entonces voy Desde el lagrimal Hasta el final Del ojo Vamos a ver En el otro ojo Que tal Bueno A pesar de no haber Sellado La verdad Que se está Difuminando Súper bien Creo que tiene Más pigmento Este que el otro Bueno Ahora con este Pincel Más finito Lo que voy a hacer Es tomar Un tono Más Vamos a irnos Por los bordeaux Nosotros los bordeaux Voy a tomar El tono Fresh Fresh Que es un bordeaux Wow Vamos a ver Que anda Oh Dios Miren Lo que es Eso Y apenas Estoy apoyando El pincel Ah Mamita mía Esperen un segundo Retomo con este Miren S Va Miren Ahora agarro este pincel más chiquitito y voy a ir con el tono coma, que es un borgoña bien oscuro. Ay, que tengo miedo. Vamos a ver qué onda. Voy a ir en las esquinas. Voy a ir en las esquinas. Bueno, ahora voy a agarrar con el dedo, sí, y voy a agarrar una sombra como metálica o satinada, que en sí no tiene muchas, pero... Ve a ir con este tono que se llama Donor. ¡Oh, mi Dios! O sea, me apliqué en el ojo y todavía le quedó para hacerme un swatch en la mano. ¡Increíble! Voy a terminar el resto de la cara y ya volvemos. Bueno, acá volvemos, ya tengo puesto base, rubor, contorno, todo, iluminador, todo. Vamos a ir a la parte de abajo. En la parte de abajo voy a estar aplicando el color coma otra vez, que es el más oscuro. Y voy a agarrar esta brochita nuevamente y apenas de costadito voy a agarrar un poquito de producto. Ahora con un pincel limpio voy a terminar de limpiar. Y ahora con un pincel chiquitito como este voy a agarrar el tono Blue Coast, que es un blanco, y vamos a ponerlo acá para poder hacerlo. ¡Ahí es útil! Ahora sí, vamos con el labial y ya la máscara de pestañas y ya estaría listo el look. Bueno, y así quedó este look. La verdad que me encantó, no sé, me dejó sin palabras. Y eso que probé, dos o tres colores nada más. La verdad que me pareció muy pero muy fácil de trabajar, se difuminan súper bien. Son increíbles. Muy pero muy buenas. Con solo apoyar el pincel levanta muy poco pigmento y con ese poco nos alcanza para maquillar todo el ojo. La verdad, increíbles. Y se difuminan muy bien tanto con el ojo con primer solo, sin sellar, y con el ojo con primer sellado. La verdad, un 10. Así que se las súper recomiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!